¡Boo-Boo Kids! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé ¡Y ahora bailando! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé ¡Hola! Soy Johnny de Lulo Kids ¿A ti te gusta cantar? Sígalo, sígalo, sígalo Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar ¡Uh! 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 ¡Uh Baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta U-u-u-u-u-u U-u-u-u-u Cigalú, Cigalú Junta de los pies como las mirafas Salto de ranería, carc putas U-u-u-u-u-u Cigalú, u-u-u-u Cigalú, u-u-u-u Cigalú, Cigalú Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Con una cuchara y un tenedor Cocú, cocú Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Cocú, cocú Cocú, cocú ¿Dónde estás? Estás tú Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, cocú Cocú, cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua Por la ciudad La mamá en el autobús hace suiz, 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 suiz El papá en el autobús hace suiz, suiz, suiz Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo, por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía y arriba y arriba Ay, arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Pam, 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 ah, 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 ah Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear, cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso, se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho Yo, yo Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan quise ser mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿quién la rompa Felipe? No, ¿quién la rompa Sarita? No, ¿quién la rompa Jaimito? No, ¿quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tralalala cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tralalalalala llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tralalalalala su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tralalalalala el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tralalalalala la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro Tralalalalala la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón Tra la 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 la, el gato o al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro un bolsas y al coche reparo El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro un bolsas y al coche reparo Agarro un bolsas y al coche reparo Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira, chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate, 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 Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata ¡Pam! ¡Pam! Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay! ¡Qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos Después de ir al baño ¡Pum! ¡Pum! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina por favor Gracias Bien ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar por favor Muchas gracias ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué más! ¡Mmm! ¡Manteca! Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar mamá? Primero lo vamos a terminar Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Mmm! ¡Ya está listo! Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Amiguito! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Y ahora! ¡Azotar la velita! ¡Pfff! ¡Feliz! 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 Buen día despiértate ya, buen día despiértate ya Despierto en la mañana y salto de mi cama Afuera brilla el sol, qué hermoso día es hoy Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Buen día despiértate ya, buen día despiértate ya Buen día despiértate ya, buen día despiértate ya Primero higienizarse con agua y jabón Me lavo bien las manos y así se está mejor No hay que olvidar los dientes, cepillarlos muy bien Me espera el desayuno, que me ayuda a crecer Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Buen día despiértate ya, buen día despiértate ya 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 En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café Te camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Lo conoces al panadero Al panadero Al panadero Al panadero Lo conoces al panadero Que vive en Trulilane Si conozco al panadero Si conozco al panadero Al panadero Al panadero Si conozco al panadero Que vive en Trulilane Lo conoces al policía Al policía Al policía Lo conoces al policía Que vive en Trulilane Si conozco al policía, al policía, al policía Si conozco al policía que vive en Julie Lane Lo conoces al cartero, al cartero, al cartero Lo conoces al cartero que vive en Julie Lane Si conozco al cartero, al cartero, al cartero Si conozco al cartero que vive en Julie Lane Lo conoces al bombero, al bombero, al bombero Lo conoces al bombero que vive en Julie Lane Si conozco al bombero, al bombero, al bombero Si conozco al bombero que vive en Truly Lane Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte y también un pajarito y contamos diez dibujemos todos juntos tú también 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 Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito ¿Te gusta, Johnny? ¡Guau! ¿Quieres montar el carrusel? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! Ya llegamos, ¿quieres tomar algo? Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una bata bailar? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías ¿Cuál quieres? A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, mi hogar, mi hogar, mi hogar, mi hogar Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Hola Hola Cierra los ojos No mires Bien, ábrelos Mi mami es buena Y buena cocinera Mi hermana es linda Con su sonrisa Mi papá es genial Y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz La cara de papá Mi mami es buena Y buena cocinera Mi hermana es linda Con su sonrisa Mi papá es genial Y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo Y ellos a mí Mi familia es muy feliz ¿Quién quiere postre? Un humorado Pero hay que intentar cambiar de humor Jugando con amigos Toma Te sientes mejor No, gracias Hay muchas formas De sentirse bien Montando en patineta Y sonriendo también Hay muchas formas De estar mejor Un rompecabezas Te cambia de humor Cuando estoy triste Y enojada No quiero hacer nada Porque estoy malhumorada Pero hay que intentar cambiar de humor Veamos cómo te queda Jugando con amigos Te sientes mejor Mira Tú también puedes ser una princesa Wow Hay muchas formas De sentirse bien Con un vestido nuevo Y con flores también Me siento muy bonita Hay muchas formas De estar de humor Construir con bloques Te cambia De mal humor Hay muchas formas De estar mejor Y jugar con mi perrito Me cambia de humor Allá va Buen chico Cuando estés triste Y de mal humor Solo juega un juego Que te haga sentir mejor Cuando estés triste Y de mal humor Jugando con amigos Te sientes mejor Bien niños Imaginen que es de noche Apaguemos las luces Y aprendamos a contar Del diez al uno Mientras ponemos los juguetes A dormir Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Nueve Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Ocho Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Taros vuelta Taros vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Guau Guau Si Guau Si Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo Que sueño tengo Guau 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 Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! ¡Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y los sacudos sin parar Bailando el shaky shaky, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudos sin parar Bailando el shaky shaky, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y los sacudos sin parar Bailando el shaky shaky, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y los sacudos sin parar Bailando el shaky shaky, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudos sin parar Bailando el shaky shaky, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Bailando el shaky, girando en tu lugar Bailando el shaky, girando en tu lugar Gracias por ver el video